Tutorial para presentar tu declaración anual con Declaración a Salariados 2013. ¿Qué es? Para la Declaración Anual 2013, generamos un formato electrónico simplificado, con requisitos mínimos para presentar tu información. ¿Para qué sirve? Esta aplicación permite presentar la declaración anual a partir de febrero para obtener la devolución de tu saldo a favor en corto tiempo. ¿Para quién es? El servicio está disponible para contribuyentes que únicamente tributan en el régimen de salarios e ingresos asimilados. Si además obtuvieron ingresos por intereses, podrán utilizar esta aplicación solo si consideraron como pago definitivo la retención que les efectuaron. Con herramientas como esta, realizar nuestros trámites es más fácil y más rápido. Ingresa a sat.gov.mx y elige las opciones Trámites, Declaraciones, Anuales y Asalariados 2013. El sistema solicitará que ingreses tu RFC y contraseña o FIEL. Selecciona Tipo de declaración y continúa. Aparecen tus datos personales de forma automática. Elige la zona geográfica a la que corresponde tu salario mínimo y captura la información del empleador junto con tu ingreso anual y tus ingresos exentos y retenidos. Esta información la encuentras en tu constancia de percepciones y retenciones que te proporciona tu patrón. En el apartado de deducciones personales, ingresa los gastos realizados durante el año. Selecciona de entre las opciones la categoría que corresponda a tu gasto e ingresa los datos solicitados. Agrega. Repite este proceso para cada gasto realizado en el año. Define la cantidad por reembolso de aseguradora, si es tu caso. Al momento, se realiza el cálculo automático de tu impuesto y se determina si tienes saldo a cargo o a favor. Si tienes saldo a cargo, el sistema genera una línea de captura para que pagues en el banco. Si el saldo es a favor, puedes solicitar la devolución. Coloca el nombre de tu banco y cuenta clave. Y si no hay inconsistencias en tu información, en cinco días estará depositada tu devolución. Da clic en Calcular para continuar. Valida tu información. Es importante que guardes el archivo PDF como comprobante del envío de tu declaración para cualquier aclaración futura. Así de fácil y rápido presentas la Declaración Anual 2013 por salarios y asimilados. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes dudas, puedes consultarnos vía telefónica en InfoSat 01800 4636 728 o en la sección Orientación en Línea en sat.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!